Es un proyecto de declaración desde el Consejo referido al sostenimiento de la barrera. Habrán escuchado un poco en la hora de preferencia cuando se presenta el proyecto, esto es una historia recurrente. Durante diferentes gobiernos se ha intentado de alguna manera flexibilizar o el levantamiento de la barrera para algunos productos que están prohibidos al ingreso debido al riesgo de transmisión del virus de la fiebra aftosa. Entonces, en función de eso, recurrentemente hay embates de algunas provincias del norte tratando de incorporar la carne con hueso dentro del circuito comercial, más específicamente tratando de que ingrese la carne con hueso al sur del río Colorado. Yo he explicado un poquito, esto me tocó a mí defenderlo en su momento cuando estuve en el gremialismo rural, después como ministro, y hoy como concejal se ve que es algo que persiste, nos toca hacer este proyecto de declaración. Nosotros entendemos que sería un gran retroceso, hay mecanismos para que las provincias se vayan incorporando al estatus que tenemos en Patagonia. Y bueno, esto se lo hemos dicho al ministro de la Pampa en su momento, cuando me tocó a mí ser ministro, al gobernador de la Pampa también, hay que hacer un camino o un recorrido sanitario que exige esto. Muchas veces se especula con que el ingreso de carne permitiría que sea un poco más accesible el precio de la carne hacia los vecinos y eso no es verdad. Entonces muchas veces se juega con esa necesidad a veces de tener un producto en nuestra mesa un poco más económico. Y se vería perjudicado con esto, no un negocio, sino un estatus sanitario que tanto costó hacer y tantos mercados logró conquistar. ¿El gobierno provincial fijo postura en este tema? No he escuchado nada aún. A mí personalmente cuando me tocó hacerlo, tanto durante el gobierno de Mario Dos Neves como de Arcioni, la línea política fue de defensa. Yo no he escuchado ahí o aún hoy algún tipo de declaración por parte del gobierno provincial, pero entendemos que esta situación es una política sanitaria que debe defenderse más allá de los cambios de gestiones o de los cambios de gobernadores o los cambios de ministros. Bien, los ruralistas locales hoy estaban planteando que ellos no se oponen al futuro a un levantamiento de la barrera en tanto que exista un plan a nivel nacional que mejore el estatus de Argentina como país libre de Aftosa, pero que no están dadas las condiciones todavía y eso es a largo plazo. Exacto, eso es parte del plan nacional de Fiebre Aftosa que tiene muchos años. Cualquier provincia que quiera ir incorporándose a este estatus debe hacer un camino que está regulado por Senasa, por la OIE y demás instituciones internacionales en las cuales hay que dejar vacunar primero, después hay que comprobar que no haya circulación viral, hay que asegurar fronteras, es un camino que es largo, pero bueno, hay que hacerlo.